¡Ven acá! ¡Hola, pa! ¿Me siguieron así en el canal? No. ¿Me devuelvo para que entreguemos juntos? Por favor, juntos. ¿Cómo está en vivo aquí? ¡No, listo! ¡Vaya, suya! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Todo bien? Bienvenida. Al fin estoy acá con muchas ganas. Sí, espérate que te voy a sacar un poquito la shaya. Yo lleno de shaya. ¿Tengo lleno de shaya? No, es caspa. Ah, tengo lleno de shaya. Yo no dormiste nada, quería Pau. Oye, no, porque como vengo de vacaciones y uno seguía jugando carioca en las noches, los niños se acuestan más tarde, me acosté tiempo a dos y media, estaba nerviosa. ¿A las dos y media? ¿Qué onda me la estás haciendo? Te comiste la shaya, te doy una pluma. ¿En serio? Pájaro nuevo, como un pájaro nuevo, llegué. A las seis y media. Oye, tú sigue hablando nomás, Pau. Ah, bueno, pero ¿qué va a tener en la cámara? ¿De cuándo te grabas? ¿En el mismo viernes, pú? Ah, del viernes te vas a hacer para acá y... Sí, al tío, pú. ¿Y es lo que me traje, compañera nueva? ¡Ay! No digas cuánto me regalaron. ¿En serio? Oye, un aplauso para Peta. Mira qué lindo, la brosa. ¡Linda, gracias! Te lo juro que a mí no me recibieron así, así que... Yo te doy la mitad. Ah, ya, muchas gracias. ¿Y los guaponcitos? ¡Ay, qué rico! ¡Cómetelos todos para que engordes! Para que estés fea. Para que estés fea y gorda. ¡Qué gorda! Oye, ¿cómo lo pasaste, Camila? Muy bien, espérate que parecemos las chicas súper poderosas. Bombón, burbuja y bellota. ¿Sí? ¿Burbuja era la Belly Rojas? ¿Sí? ¡Ay, señor! Ah, no sé, estoy inventando. Me gustaba Bellyota. Esa es la única que me acuerdo. Ah, sí, ando ahí de Bellyota. Bienvenido a la red. Bienvenido a Mujeres Primero. Estás muy contenta que estés acá.